Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores un contundente respaldo del pueblo patriota. ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva la clase de abril! ¡Que viva la clase de abril! ¡Esto es! ¡Me han sorprendido ustedes! Yo sí sabía que el pueblo está por aquí, que está por allá, que está en la asamblea. He convocado a un debate con el pueblo, nuestro diálogo con el pueblo. ¡Viva la clase de abril! ¡Ah, no, no deja transmitir el video! ¡Lo que nos veremos es un renacimiento de la revolución bolivariana del comandante! ¡Viva Chávez! ¡Un renacimiento histórico! ¡Puebla y fuerza armada! ¡Solderos y pueblos! ¡Unidos! 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 Yo venía llegando ahora, aquí apenas. Cuando venía por la Avenida Sub. Yo siempre manejo. Con Silvia me informaron. hay una manifestación de mucha gente que ha llegado caminando en distintas direcciones al palacio en la puerta 1 y yo le dije yo quiero ir allá para ver quienes son para hablar con ellos quiero ir allá a recibir su abrazo y a darle mi abrazo la revolución bolivariana saben ustedes queridos camaradas me escuchan bien todos saben ustedes que cuando juré dar mi vida por el legado de él y dar mi vida por defender al pueblo y la revolución bolivariana y en tres años ustedes son testigos de todo lo que la burguesía ha hecho contra el pueblo para venir por mí pero no vienen por maduro este ser humano de carne y hueso aquí no quieren venir por la patria venezolana por nuestra riqueza por nuestra historia para acabar este hermoso ensayo de revolución pacífica la burguesía no ha respetado nunca las reglas de juego nunca ha respetado las reglas de juego la burguesía tres años hace un día como hoy ¡No me decimos! Estamos conmemorando, fíjense qué hermoso conmemorarlo así, 191 años. La victoria de la batalla de Ayacucho que sacó al último soldado imperial de Español. ¡Que viva Azucre! ¡Que viva Manuelita Zay! ¡Que viva de Ayacucho! Hace tres años, un día como hoy, despedimos a nuestro comandante. Fuimos hasta el aeropuerto y nos dimos un abrazo. Y él se fue a la búsqueda del destino que él ya sabía inevitable. Pero siempre confío en ustedes. ¡No! ¡Nunca! Mira, 13 de abril. 13 de abril. ¡Maravilloso 13 de abril! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución del 13 de abril! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Miren! Hay que lanzar uno, fudge! ¡No! 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 a un pueblo que el fruto alcanzó, la ley recelando la virtud donó, abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, que el pobre suyo posa libertad y Dios, a este santo nombre, templo de favor, el liderazismo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor, el directorismo que otra vez triunfó, que el liderazismo que otra vez triunfó, hoy al rabo pueblo que el jugo lanzó, la ley recelando la virtud donó, hoy al rabo pueblo que el jugo lanzó, la ley recelando la virtud donó, ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡Que significativo! ¡Que viva también! Miren que significativo la estrofa del himno, el vil egoísmo que otra vez triunfó, 6 de diciembre, el vil egoísmo. Les estaba diciendo y les pido un poquito de atención, queridos hermanos, mucha pasión y emoción nos muere ahorita. Aquí mismo estuvimos, aquí mismo en un camión a esta misma hora, Cilia. A esta misma hora estuvimos en un camión. Aquí, el 13 de abril del año 2002, cuando el pueblo colmó todas estas calles junto a la Fuerza Armada para rescatar al comandante Hugo Chávez en aquella jornada histórica de la Revolución de Febrero del 2002. Este es un punto histórico de la patria. O no habrá revolución jamás, ¡O la revolución la defiende el pueblo! ¡O se perdería la patria misma! Ahora, fíjense lo siguiente. Tres años. Lo primero, lo primero. Yo les quiero expresar varias ideas. Bien concretas. Lo primero. Hemos sido objeto de una guerra imperial, brutal, nunca antes vista contra la propia Revolución Bolivariana durante tres años continuos. Acosos y agresiones como parecidas a estas se vieron en el pasado, yo se los he dicho en estos días a ustedes. Puedo citar 20, 30, 50, pero solo voy a citar tres. Queridos hermanos y hermanas, 1954, el coronel Jacobo Arben llega a través de los votos a Guatemala proponiendo una reforma agraria y comenzó la conspiración imperialista avalada por la OEA y la burguesía apátrida de Guatemala. Una guerra económica que nunca había conocido el pueblo de Guatemala. Le desaparecieron todos los productos durante dos años para confundir al pueblo e irritarlo. guerra psicológica. Pasaban aviones por encima de las ciudades de Guatemala lanzando volantes, regando mentiras que le iban a expropiar la casa, que le iban a expropiar los comercios a todo el mundo, que le iban a quitar los hijos. Resultado, golpe de Estado, invasión gringa y derrocaron a Jacobo Arben. 40 años de dictadura, 300 mil muertos y 50 años después sale el Departamento de Estado desclasificando documentos diciendo que cometieron un error, que Jacobo Arben no era comunista y que fue un error haber sometido a ese pueblo a una guerra y una invasión. 10 años después, 10 años después, Brasil, el gigante de Sudamérica, Joao Goulart, presidente progresista, no era un revolucionario, era un hombre honesto, progresista que también quiso hacer reformas para favorecer al pueblo y empezó una guerra a través de todos los medios de comunicación. Le sabotearon la economía, la finanza. Ahí lo atacaron personalmente que casi lo vuelven loco. Resultado, golpe de Estado, 1964 y 25 años de una dictadura militar, más de 8 mil muertos y desaparecidos. ¡Nueve años después, Chile! Salvador Allende si era un revolucionario. ¡Que viva Allende! Salvador Allende si era un socialista. ¡Que viva Fidel! ¿Y ustedes conocen mejor la historia de Allende y de Chile? Tres años de guerra económica. El presidente de entonces, Richard Nixon, dijo, la economía chilena debe chillar. Sabotearon el transporte público, el transporte de carga, le escondieron los productos, le aplicaron las técnicas de cola en todos lados, lanzaron una remetida fascista. Resultado, golpe de Estado en Chile, más de 5 mil desaparecidos, torturados, asesinados, descuartizados, como Víctor Jara, asesinado el presidente Allende, 18 años de dictadura, y la masacre y el saqueo para Chile. Después salieron los documentos de Brasil y de Chile. La derecha decía que Salvador Allende no sabe gobernar. La derecha decía que Joao Goulart en Brasil no sabe gobernar. La derecha decía con todos sus medios que Jacobo Arben no sirve. ¿Cuánto lo dijeron de nuestro comandante Chávez? ¿Ah? Que aquí nadie se confunda. Yo sé que no, pero vayamos con la verdad por los caminos. Lo primero que tenemos que hacer en esta operación profunda de las tres R al cuadrado es denunciar el plan imperialista de guerra económica, política y psicológica contra el pueblo de Venezuela. Es lo primero que hay que hacer. es lo primero, es lo primero. ¿A ustedes les parece importante denunciar la agresión imperialista? ¿Les parece que es central o no? Es lo primero. Si no hubiera agresión imperialista a nuestra economía, a nuestro petróleo, otro gallo cantaría de esa guerra brutal que le han metido al pueblo. en segundo lugar, en segundo lugar, nosotros estamos, estamos frente a una crisis política que puede derivar en dos cosas. o deriva en una contrarrevolución fascista o deriva en una revolución renovada, radical, profunda, popular, rumbo al socialismo. Uno de dos. no vayan a creer que son tres caminos, no. O vamos hacia una revolución. Y el debate tiene que ser para la acción. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para generar las acciones inmediatas? inmediatas para revertir la guerra económica, los efectos psicológicos que hay sobre el pueblo, los efectos políticos que se demostraron el domingo pasado. Hay un sólido 43% revolucionario, pero lograron confundir a un importante sector del pueblo, ¿o no? ¿O no? Hay que reconstruir espiritual, ideológica y políticamente la mayoría revolucionaria eso se hace haciendo revolución y en la calle movilizado junto a ustedes. Ahora, todo tiene su tiempo. Yo les digo, todo tiene su tiempo. y los tiempos los tiempos exigen de nosotros calidad política, los tiempos exigen de nosotros estratégicamente exigen ubicar al enemigo principal, ubicar al enemigo principal y a sus aliados engatusados por allí en distintos cargos. pero no perdamos ni por un segundo, no perdamos ni por un segundo. La batalla principal es contra la derecha fascista, contra la revolucionaria que ha obtenido un éxito electoral. son dos caminos preparémoslos y yo estoy preparado se los digo se los digo a ustedes hermanos y hermanas yo estoy preparado para uno solo y yo llamo al pueblo a prepararnos para uno solo un solo camino revolucionario democrático popular o en Venezuela salimos de este atascadero que esta guerra económica nos metió que nuestros propios errores nos metieron que la burocracia y la corrupción envolvió las políticas revolucionarias o nosotros salimos de este atascadero por la vía de la revolución o Venezuela va a entrar en un gran conflicto que va a afectar a toda la región latinoamericana y caribeña y yo no me voy a rendir yo voy a combatir yo voy a combatir por ustedes y con ustedes junto a ustedes nosotros somos hijos nosotros somos hijas del 27 de febrero nosotros somos hijos del 4 de febrero y nosotros somos parteros del 13 de abril Maduro, avanza, el pueblo no se canta, Maduro, avanza, el pueblo no se canta, Maduro, avanza, el pueblo no se canta. Es exigente, es exigente la situación, pero es motivante. No es tiempo de tristeza, no es tiempo de divisiones, no es tiempo de autoflagelarnos, ni es tiempo de traición. Es tiempo de hacer más revolución, consciente, acelerada, continua, con una estrategia. ¿Cuál es el escenario que está presente? El 5 de enero, la derecha toma el poder parlamentario del país. Y ellos han dicho que van a derogar la ley de tierras humanas, las leyes del Consejo Popular, las leyes del Poder Popular, que van a cerrar a ANTB, BTV, TV Sur, que van a acabar con Petrocaribe, que van a acabar con la gran misión Vivienda Venezuela. Dios, 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 Dios. Déjenme decirles. Americanos y hermanos, y hermanas, a muchos de ustedes los conozco de muchos años, a otros no los conozco de tantos años. Por ahí vi a un guerrero de la Vega, que lo conocimos cuando tenía 8 años, guerrerito de la Vega, ya fue un hombre, por ahí anda. Lo conocimos, estaba en malos caminos a los 8 años, y ahora es un hombre completo, chavista, revolucionario, y útil de la patria. Por ahí anda. Ahorita le di un abrazo. Me da mucha felicidad verlo. Tenía mucho tiempo que no lo veía. Ahora, ellos dicen que el 5 de enero toman el poder político en Venezuela. Yo quiero hacer lo siguiente, camarada. Es muy exigente todo este proceso de debate para poder recoger y para poder definir. Yo estoy, miren, les digo que ni duermo. Si descanso, que distinto. Con dos horas estoy listo. Fino, ¿verdad Silvia? Fino. Así son los tiempos de revolución. Uno carga por dentro la adrenalina alborotada. Uno anda como eléctrico. Yo estoy definiendo una estrategia. Con lo que estoy escuchando y recibiendo de los aportes de las asambleas populares que se están dando. Yo llamo al debate revolucionario, crítico, autocrítico, para hacer revolución. No para destruir la revolución. Constructivo. Pero llamo a un debate para lo siguiente. Escúchenme. Ojalá me entiendan amigos y no amigos. Yo quiero que hagamos un debate para hacer una estrategia revolucionaria. Y convertir esta crisis en una crisis revolucionaria que nos permita vivir un nuevo 4 de febrero, un nuevo 13 de abril, un renacer de esta fuerza popular, de la revolución bolivariana. Eso es lo que yo quiero. Y estoy dispuesto a encabezar una revolución radical, socialista, popular. Y estoy dispuesto a encabezar una revolución radical, socialista, popular. Y estoy dispuesto a encabezar una revolución radical, socialista, popular. Y estoy dispuesto a encabezar una revolución radical. Y estoy dispuesto a encabezar una revolución radical. Tú sabes qué es. No, no. Que hasta ahora prenden las luces navideñas de adorno y automático se apagan las luces blancas. La patria no se negocia. La patria no se vende. La patria se defiende. Así que yo les planteo una estrategia. Aquí hay varios colectivos, ¿verdad? Sí. Yo les voy a plantear porque yo quiero escucharlos a ustedes así cara a cara. Sí. Yo tengo una reunión pautada aquí con otro grupo de camaradas. Yo voy a entrar a atender esa reunión. Y ustedes aquí eligen a unos 200 voceros. ¿Está bien? ¿200? Se organizan, como dice el chiste. Vamos organizando. Unos 200. Yo les voy a dejar aquí al ministro Salazar, por favor, Salazar. Camarada General de la Patria. General Patriota del 4 de febrero. Para que coordine con ustedes esos camaradas voceros. Y yo los espero allá adentro. A las 8 en punto de la noche, para que hagamos la jornada estratégica de planificación de la contraofensiva revolucionaria del nuevo 4 de febrero, del nuevo 13 de abril. ¡Que viva el pueblo revolucionario de Venezuela! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva el 13 de abril! ¡Que viva la memoria de Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Se desvive! ¡Independencia y patria socialista! Y les voy a decir lo que fue el grito cuando llegué ahí, que me salió del alma cuando lo vi. Me salió un solo grito del alma. ¡Que se escucha! ¡Revolución! 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 ¡Que se escucha! ¡Que se escucha los caminos! ¡Que se escucha los barrios! ¡Que se escucha la fábrica! ¡Más revolución! ¡Revolución! 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 ¡Venceremos! ¡Revolución! 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 totalmente. Nosotros estamos haciendo una estrategia para una nueva situación revolucionaria en Venezuela. Constitucional, democrática, popular. Pero no vamos a entregar la revolución. En Venezuela no se va a entregar ni se va a rendir la revolución. Ha triunfado una contrarrevolución fascista sin respetar las reglas de juego, utilizando las reglas de la democracia. Y ahora está amenazando al pueblo de quitarle las misiones, la educación, la ley del trabajo, todo. Democráticamente, con el pueblo, nosotros vamos a insurgir. Aquí hay un 13 de abril, para quien sepa lo que es un 13 de abril, analicen que es un 13 de abril. Es la unión cívico-militar para defender la patria y para hacer más revolución. La gente quiere. Eso por una parte, pero también la gente acá ha hecho críticas hoy para poder profundizar en todo ese proceso. Claro que sí, y tienen razón, tienen razón. Pero yo le he dicho que no perdamos de vista que hay un enemigo principal de la patria, es el imperio, que nos ha hecho una guerra tan fuerte como que la hicieron a Jacobo Arben en Guatemala, a Joao Goulart en Brasil, a Salvador allí en Chile. Una guerra tan fuerte o más. Y aquí estamos de pie, en paz. Y no hay que perder de vista que la situación creada en Venezuela, para circunstancialmente cambiarlo por relación de fuerza electoral, fue creada con una guerra económica, psicológica, sin parangón, que la mantiene. La mantiene. Y nosotros respetamos las reglas de juego, convocamos elecciones y todo. ¿Entiendes? Y bueno, nosotros vamos a acabar con esta situación de guerra económica contra el pueblo. Y no hay que olvidar que hay un conjunto de problemas, errores acumulados, que el pueblo debe saber, que yo estoy perfectamente consciente, he convocado un diálogo con el pueblo. Y esto es una belleza la respuesta. Un diálogo con el pueblo para hacer más revolución. Y más revoluciones que vamos a hacer. Miren, muchos medios hablan que el chavismo puede estar en vilo, puede estar... ¿Cómo ven el chavismo ahora ustedes? Como lo hemos visto en todas las coyunturas de 1992, luchando, creciéndose ante las dificultades, creando y recreándose. Que la burguesía no cante victoria por un revés pasajero que hemos tenido. Tenemos mucha fuerza para, por distintos caminos, con la constitución en la mano, lograr un renacimiento bolivariano de la revolución que fundó el comandante Chávez. Si no, no hubiéramos sacado el 43%. Un 43% sólido. Si no, no tuviéramos la paz en el país. Y mucha gente pensando, Dios mío, ¿qué hice? Por la guerra económica, voté contra mí mismo, mucha gente pensando. Ahora es que empieza una nueva etapa. Ahora es que empieza. Las revoluciones, como decía el comandante Chávez, a veces necesitan el látigo de situaciones adversas, difíciles. ¿Entienden? El látigo de la contrarrupción para despertarnos. Nosotros no hemos crecido. El 4 de febrero, nos hemos crecido. El 11 de abril, nos hemos crecido. De la muerte de nuestro comandante Chávez, nos vamos a volver a crecer. Tengo la seguridad. ¿No está preocupado, presidente? ¿Me preocupa todo esto que está pasando? ¿No me preocupo, sino que me ocupo. Me ocupo de proteger al pueblo, de proteger la paz del país, de denunciar a los que le hacen daño a Venezuela, de buscar profundizar los planes de las misiones, grandes misiones. Me ocupo de debatir con el pueblo, de compartir con el pueblo, de escuchar al pueblo. Y me ocupo de que en Venezuela, para que lo sepan nuestros hermanos, se define una estrategia clara, exitosa, de expansión de las fuerzas revolucionarias nuevamente. Muchísimas gracias, presidente.